Ya no me importas, ya no te quiero Ya tengo a otra para olvidarte Te quise mucho, hoy no lo niego Pero no quiero volverte a ver Te ilusionaste Con el dinero Y te olvidaste De mi querer Ahora yo espero Para cobrarme Aquella de ahora Que me dejaste Ya no me importas, ya no te quiero Ya tengo a otra para olvidarte Te quise mucho, hoy no lo niego Pero no quiero volverte a ver Te ilusionaste Con el dinero Y te olvidaste Te olvidaste De mi querer Ahora tú sufres Mientras yo gozo En otra boca Tu falsedad Tu falsedad ¿Hay algún compositor aquí en el grupo? Pues todos le hacemos la lucha ¿Pero son buenos o malos compositores? Pues ahí estamos Estamos haciendo la lucha No podemos decir buenos o malos Bueno pero componen Ahí la llevamos Pero componen Sí componen Y descomponen También los componen Eso, eso, sí Pues también noto que están muy jóvenes ¿Qué edades tienen? Pues yo tengo 17 años ¿Y tú compadre? 17 años ¿Y tú? 18 18 ¿Y tú 19? Yo soy mayor de 14 Tengo 20 años Ay, híjole, qué viejo, mano No, pues qué bueno, no Y es muy buena la edad Para que empiece su carrera Y como les digo Si los notan un poquito así medios Pues Atemorizaditos o nerviosos Pues entiéndalos Porque su carrera Pues propiamente ha comenzado ¿Cuánto tiempo tienen ya? Pues tenemos más o menos dos años ¿Dos años?